Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ellas si le dan risa a mis chistes Estoy bien, ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo, nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirme esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor, tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme a decir El día que te conocí lo sentí, me dejé llevarme Morí, reviví en el mismo hogar Solo entraba para emborracharme, ey No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria Yo te dije baby, qué haces tú por aquí Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme a decir Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme a decir Oh, 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 oh Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar A olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Dármelas de vagabundo, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo Vuela mucho en ley cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na Pasarte la burratera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar A olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Dármelas de vagabundo, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no pa' esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na-na-na Pa' ver si te veo, pero na-na-na Ven y amanecemos una vez más Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na Pasarte en la borrachera, na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Dármelas de vagabundo, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que me lleva a llenar ¿Cómo estás, amor? Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pega más duro que el reggaetón Se te nota el gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Que tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día Si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo ¿Quién ganaría? Mi condición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja Del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos No sabían Y a mí Todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieron solo 24 horas Yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas Que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos Seríamos la pareja del siglo Con ella capela Me da con introducirlo Una baja doble filo Cuentamos y los pideos Medio con reproducirlo Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente todo Arra quedó en la nada Se lo hacía Y a los ojos La miraba Yo nunca creía Que el amor llegaba Mi condición Me enamoré Locamente De una chica Que hoy extraño Y no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja Del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí Todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? Me dejarías Esa ni depresión De ver una foto tuya Y verte en la televisión Puede ser que me destruya La mente Detente Como dice la canción Que no meten preso A nadie Por robarse un corazón Sufriendo Llorando De pena Que novia Mi llanto No vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Se vuelve la mala Nuestra novela Me tiene sufriendo Llorando De pena Que novia Mi llanto No vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Me quitas la pista Y me quedo a capela Mi condición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja De daño Cuanto te extraño Sin condición Me enamoré precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí Todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya O fue culpa mía Yo aprendí a vivir Con celos Tú aprendiste A no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Recuerdo aquel día Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Y siquiera Me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo Su canción Hay algo más Inexplicable Como su mirada Inigualable Como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio A la melancolía Porque a su lado Todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas Llegaron risas Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable Como su mirada Inigualable Como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la soledad Y aunque existan mil razones Para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie Es triste ver la noche Si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste Te fuiste antes De tiempo Sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé Si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor De mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que pedí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención No fue ganar Mejor perder Que no intentar Por ti costaba tanto no llorar Pero querer Fue perdonar Yo no sé Si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor De mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que pedí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que te olvidaras de mi voz Sé que nuestra luz se apagó Y aunque yo la quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te amo sin razón Devuélveme el corazón Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegaré febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo Nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a ti Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegaré febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo Nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Oh, 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 oh Te esperaré porque el amor es más fuerte Oh, 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 oh Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegaré febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo Nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Oh, 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 oh Oh, oh, oh Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a ti Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegaré febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleja otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Y yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Puedes salir con cualquiera Pasarte en la borrachera Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Darme las de vagabundo Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Puedes hacer cara Cuando me veas la cara También me sé portar Como si nada Me importara a ti Que ya no sientes nada Ya no te haga la idea Decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Y si tú la ves Tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche Y te pienso todo el día Aunque pase un año No te olvidaría Tu boca rosada Por tomar sangría Vive en mi mente Y no paga esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber Lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame Un beso de espana Y esperando el fin de semana Na, na, na Pa ver si te veo Pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte en la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme la cebana boom Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Como estás amor Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 ay Muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 ay Mi cielo El amor duele Y cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar ¿Qué tan loco sería Si yo fuera el dueño De tu corazón Por solo un día Si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo Quién ganaría? Mi condición Enamorado Locamente de una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieron solo 24 horas Yo la aprovecho Jurado que yo voy a hacerte Cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé De ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos Seríamos la pareja del siglo Con ella capela Me da con introducirlo Una baja doble filo Cuentamos y lo pideos Medio con reproducirlo Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente todo Arra quedó en la nada Se lo hacía Y a los ojos la miraba Yo nunca creía Que el amor llegaba Mis condiciones Están enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuánto te extraño Sin condiciones Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Esa mini depresión De ver una foto tuya Y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie Por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que no vea mi llanto No vale la pena Yo no tengo balas Pero tú si vuelas Se vuelve la mala De nuestra novela Me tiene sufriendo Llorando de pena Que no vea mi llanto No vale la pena Yo no tengo balas Pero tú si vuelas Me quitas la pista Y me quedo a capela Mis condiciones Enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuánto te extraño Sin condiciones Yo me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía Que pasaría Me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Maldita monotonía Fue culpa tuya O fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Recuerdo aquel día Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Y siquiera Y siquiera Me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo Su canción Hay algo más Inexplicable Como su mirada Inigualable Como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio A la melancolía Porque a su lado Todo tiene más Razón Me llevé sus lágrimas Llegaron risas Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable Como su mirada Inigualable Como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más 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 No hay nadie Es una voz Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así El día que te conocí Lo sentí Me dejé llevar Me morí Reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaeton Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Oh seguro 175 ¡Sul! 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 metadata Me pone rojos y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme a decir Es triste ver la noche si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que pedí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duele más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder Quiero intentar Que no intentar Por ti costaba tanto no llorar Pero querer Pero querer Fue perdonar Fue perdonar Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme el corazón Devuélveme las promesas y la vida que pedí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que te olvidaras de mi voz Sé que nuestra luz se apagó Y aunque yo la quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que pedí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te amo sin razón Devuélveme el corazón Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirte esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas No te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su sal Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas a quedar Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su jala Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restauran, pero ellas sí le dan gris a mis chistes Estoy bien, ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco, todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo, nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Y veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar a febrero Y yo seré el primero Y yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleja otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a ti Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar a febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleja otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Y yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Puedes salir con cualquiera Na-na-na-na-na Pasarte en la borrachera Na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na-na-na-na-na Darme las de vagabundo Na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Puedes hacer cara Cuando me veas la cara También me sé portar Como si nada Me importara a ti Que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres Decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 ay Mi cielo, el amor duele Cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na-na-na-na-na Pasarte la borrachera Na-na-na-na-na No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na-na-na-na-na Darme las de vagabundo Na-na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Y si tú la ves Tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche Y te pienso todo el día Aunque pase un año No te olvidaría Tu boca rosada Por tomar sangría Vive en mi mente Y no apaga esta vida Ey, sana que sana Hoy voy a beber Lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na-na Pa' ver si te veo pero na-na-na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera Na-na-na-na-na Pasarte en la borrachera Na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na-na-na-na-na-na Darme las de vagabundo Na-na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que me llevo a llenar ¿Cómo estás amor? Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pega más duro que el reggaetón Se te nota el gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele Y cuando está dolendo Probé de salir con cualquiera Pasa altera o reectera Tatuate la biblia en tira No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na-na-na-na-na-na-na Darme las de vagabundo Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueo en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú si vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú si vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño Cuando te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Y siquiera Y siquiera Me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio A la melancolía Porque a su lado Todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas Llegaron risas Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para terminar No hay nadie más 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 No hay nadie ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Sin condición me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Yo sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Yo te quiero todavía